Música Es un proyecto de ordenanza que tiene que ver con la creación del Consejo Municipal de la Niñez. La idea es que a través de las nuevas leyes nacionales y provinciales que han generado un cambio de paradigma en las políticas de niñez, se pueda llevar adelante una construcción transversal en donde todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, empresariales, organizaciones no gubernamentales y el Estado Municipal y el Consejo Deliberante puedan formar parte del diseño de políticas públicas en nuestra ciudad. A través de eso se crearía con el objetivo de tener un monitoreo permanente de cómo es la situación de niñas, niños y adolescentes en nuestra ciudad, generar algunas políticas públicas en los casos de urgencias. Se crearía un consejo, un consejo consultivo. Yo allí propongo en esta ordenanza que el consejo esté formado por un presidente o una presidenta que sean propuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal con antecedentes de idoneidad en cuestiones de niñez y aprobado por el Consejo Deliberante de la Ciudad, que a su vez tenga un vicepresidente que represente a las organizaciones no gubernamentales que trabajan políticas de infancia en la ciudad y que por otra parte también tengamos dentro del órgano consultivo a gente del Gabinete Social de la Municipalidad, miembros de sindicatos, miembros de empresas, sindicatos, como decía antes, que atraviesen cuestiones de niñez y que puedan trabajar este tipo de cuestiones. Y la verdad que aparentemente ha tenido una muy buena recepción, por supuesto que pasó a Comisión, esto lo vamos a tratar. La idea es que en Comisión podamos llamar a miembros del Gabinete Social, que podamos seguir reuniéndonos con los miembros de la Comisión del Hogar de Niños. Esto fue pensado como una idea superadora ante la coyuntura que se ha vivido con la cuestión de que el Hogarcito hoy no tiene más niños alojados en su establecimiento. Por supuesto, que busquemos una etapa donde ya la gestión sea una gestión asociativa, es decir, una gestión donde se le dé a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a las organizaciones políticas, sindicales, empresariales de la ciudad, un rol importante en el debate de estas políticas, que no van a ser solo del actual gobierno municipal, sino que seguramente van a ser políticas públicas a largo plazo, que tienen que ver con qué mirada tenemos los firmatenses de nuestras niñas y niños, cómo consideramos que se tiene que construir ciudadanía y restitución de derechos respecto de ellos. Y bueno, nosotras, obviamente que como mujeres y tratando siempre cuestiones de género, siempre las cuestiones de niñas, niños y adolescentes son temas que realmente nos preocupan y que nos ocupan a seguir trabajando con compromiso en la ciudad. Ante tantas propuestas tan duras que aparecen en épocas de inseguridad, supuestamente es una alternativa más, ¿no? No sé si se pensó con ese criterio, pero... Así es, es una alternativa que tiene que ver con restitución de derechos, con formación, con educación, que atraviesa de alguna manera en forma transversal todas estas temáticas y por supuesto también con seguridad. No podemos tener una ciudad pluralista donde quepamos todos, donde vivamos todos felices, si tenemos niñas, niños, adolescentes postergados o en situación de exclusión social. Mi objetivo y mi aspiración y mi utopía es la de que podamos construir una ciudad donde quepamos absolutamente todos y me parece que este es un granito de arena que podemos aportar a la ciudad de Firmac para tener una instancia superadora. Estos días se está discutiendo y se está hablando un poco del tema del impuesto rural. Pareciera que en el gobierno provincial todavía hay dos posturas. Ustedes han manifestado que hay que rever bien cómo es la situación. Por lo tanto, el socialismo sostiene que hay que aplicarla sí o sí porque así lo amerita la necesidad de la provincia. ¿Cuál es la realidad de la postura que tiene el radicalismo con esto? ¿Y por qué el radicalismo tomó esta postura? No, a ver, nosotros no decimos que no hay que aumentar el impuesto inmobiliario rural ni el urbano. Entendemos que hay que aumentarlo, que es un impuesto que está sumamente desactualizado. Lo que sí también entendemos nosotros es que si aumentaríamos la evaluación, no solo del impuesto inmobiliario rural, sino del urbano también, estaríamos llevando fundamentalmente a la clase media, ya sea a los productores, a los pequeños productores, y también a la clase media urbana, a pagar bienes personales, que es un impuesto que se llevó adelante en el año 2000 cuando estaba el 1 a 1 y se puso un comienzo para ese impuesto de 300 mil dólares pesos en ese momento, que hoy quedó en 300 mil pesos. Si evaluamos, revaluamos las propiedades y si revaluamos el impuesto inmobiliario, un campo de 20 hectáreas va a pagar bienes personales. De una clase mediana, de una clase mediana, va a hacer que esa persona pague bienes personales. Y lo que entiende la Unión Cívica Radical es que si no se corrige ese impuesto en el orden nacional, porque hoy es muy bajo el piso para aplicar bienes personales, va a afectar a muchísimos habitantes y ciudadanos de esta provincia, que es lo que la Unión Cívica Radical en este momento está defendiendo. Nosotros no decimos adecuar el valor del tributo, si lo queremos adecuarlo. Lo que no queremos es revaluar las propiedades del inmobiliario urbano y del inmobiliario rural. ¿Y ustedes lo han planteado esto con el socialismo y el Estado, el socialismo? Se está discutiendo, se está mejorando el proyecto de adecuación tributaria para la provincia y el radicalismo lo va a acompañar, por supuesto, como lo ha hecho hasta ahora. Lo que tenemos algunas diferencias y las estamos discutiendo. La Unión Cívica Radical 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 La Unión Cívica Radical